si ustedes como yo quieren mejorar su imagen de cabeza a pies esencia de belleza en el municipio de martos es el lugar idóneo peluquería centro de belleza y spa urbano en la avenida europa número 2 y la calle la adesa número 14 acompáñenme hola ti muy buenos días buena gerente de esencia de belleza aquí en martos en jaén tienes a todas las clientas de martos encantadas y guapísimas no bueno lo intentamos ya llevamos unos cinco años con el centro de belleza y ahora hemos ampliado con una peluquería damos servicio de diagnósticos capilares bueno ahora lo iremos explicando a nivel de estética pues bueno trabajamos sobre todo mucho tratamiento de antiedad envejecimiento ahora vamos a tener la consulta de un médico estético también para apoyarnos a nivel de tratamiento de relleno acción neurónico botón trabajamos con muchas máquinas radiofrecuencia fotos de juvenecimiento la última tecnología trabajamos con una cosmética que alta cosmética sobre todo con tratamiento muy avanzado con mucho principio activo y bueno en realidad los tratamientos antiedad son casi nuestros productos estrellas y los jóvenes jóvenes sí ya verá sobre todo también los tratamientos corporales que bueno ahora veréis algunas de las máquinas hacemos presoterapia cavitación radiofrecuencia sobre todo para celulitis reafirmar también hacemos sudación en la sauna de complemento masaje mesoterapia bueno a nivel de la tecnología última de tratamientos corporales y faciales vamos a dejar a la gente viendo cómo arreglar las uñas y menos tú y yo si quieres nos pasamos al spa vas contando un poco de acuerdo vale y y y y y y y estoy casi segura que este tratamiento es el que más gusta a tus clientas o por lo menos de donde más relajadas salen ya verás esta cabina es la que todas siempre desean venir que me lo regalen que me hagan un tratamiento y si no vengo yo pues bueno esta cabina sobre todo lo que hace son tratamientos de a nivel de spa vale tenemos tanto sauna como baño turco ducha vichy que es lo que por ejemplo está dando ella ahora que es cayendo agua se da un masaje de aceite luego tiene todos estos chorritos que es una ducha jet que van dando también un masaje a continuación en la cabina en la camilla está en seco se le da un masaje a la clienta son tratamientos personalizados de spa no tiene nada que ver con los circuitos de spa que la clienta va de un sitio a otro sino que la máquina directamente se lo podemos hacer todo luego ya le vamos haciendo también volturas de chocolate oro perlas según lo que lo último que va saliendo son tratamientos de última tecnología y sobre todo muy enfocado un estado urbano que es lo que nosotros tenemos en un centro de belleza poder dar el servicio de un spa haciendo tratamientos de agua y sobre todo muy personalizado se regala mucho y una vez que ya hemos salido relajadas del spa después de todos los tratamientos que nos hemos dado ya maquilladas nos falta ponernos guapas y a la perro en el pelo por supuesto trini después de mejorar nuestra piel porque no mejorar nuestro pelo verdad para eso la peluquería que acabáis de abrir hace bien poquito sí por supuesto en realidad hemos ampliado con la peluquería pues bueno era la demanda de las clientas de pasar de allí ya termina esa lista y nada ahora vamos a ampliar nuestra plantilla ya con tres peluqueras vamos a abrir de 9 de la mañana 9 de la noche todos los días para dar un servicio sin cita continuo también bueno sobre todo una peluquería en la que se trabaja todo pero sobre todo nuestros tratamientos más específicos son tratar el cabello con que era hasta es una línea de comética capilar y bueno para eso tenemos también hay una cabina de diagnóstico capilar en el que relajamos a la clienta le tratamos el pelo le asesoramos le diagnosticamos los tratamientos en fin sobre todo siempre muy enfocado al tratamiento y al cuidado tanto de cabello como piel como cuerpo trini yo me animado y no me puedo ir de aquí sin hacerme un pequeño cambio que te parece ahora mismo venga vamos a lavar del pelo y vamos a empezar en esencia de belleza han hecho que me relaje han mejorado el aspecto de mi piel y fortalecido mi cabello además me llevo los tratamientos para seguir mejorando en casa todo un lujo a su alcance ya lo saben en la avenida de europa número 2 en la calle de la adesa número 14 de martos en jaén y